Bienvenidos a esta celebración, es una celebración en la cual Dani va a tener que dar testimonio de por qué este cambio tan radical en su vida, de ser drogadicto y vivir en las calles de Nueva York ¡Evelyn! ¡Ay te vas con todos hermanos! ¡Nani! ¿Estás grabando en serio ya? ¿Ya? ¡Uff! ¡Se ve la que arriba! ¡La mamadera! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Mira la mamadera! ¡Ayúdale! ¡¿Qué?! ¡No! ¡No le hace a Dios! ¡No! ¡Eras frívola! ¡Eras frívola! ¿Cuál lista? ¡La que trae la hermana! ¡Cuál hermana! ¡Celebrar lo último hermano es un día de liberación para todo de Dios! ¡Celebrar lo último es un día de victoria! Los hermanos que van a pasar a las aguas de los animales están testificando al mundo que Cristo todavía está vivo, que Él sigue salvando, que sigue habiendo personas, hombres y mujeres, que sigue creyendo en el poder del Evangelio! ¡Amén! ¡Y que su resurrección hermano está presente en nuestras vidas! ¡Él está vivo! ¡Él es vivo hermano! ¡Amén! ¡No es una cosa que nosotros nos hicimos un pensamiento efímero! ¡Es una realidad! ¡Amén! ¡Usted y yo estamos aquí porque Él vive hermano! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Vamos a darle toda la gloria a Dios! ¡Vamos a darle toda la honra al Señor! ¡Vamos a escuchar ahorita a los hermanos que se van a bautizar! ¡Vamos a quitarles testificaciones! ¡Por qué se van a bautizar! ¡Yo creo que a ninguno de ellos le pusieron una pistola en la espalda para que vinieran a bautizar! ¡Todos han venido porque han creído! ¡¿Sí hermanos?! ¡Sí! ¡Y todos estamos aquí por ese mismo fin hermano! ¡Por qué hemos creído! ¡Vamos a cenar en un árbol! ¡Vamos a cenar! ¡Vamos a cenar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya les diga hermanos! ¡Ven! ¡Ven! Ustedes que me acompañaron ayer en su Biblia desde el Evangelio de Juan. Según San Juan. Que traigan su Biblia. Evangelio según San Juan. Capítulo 1. 1.29 Antes de leer la porción de la Biblia, ¿qué les parece si oramos hermanos? ¡Ven! ¿Sí? Vamos a dar todos juntos por favor. Señor y Padre Celestial aquí estamos en este momento Dios. Queremos darte gracias Señor. Porque estamos aquí Señor con el único propósito de bendecir tu nombre, de exaltarte Señor. Le damos gracias Señor porque tú estás aquí presente. Tu presencia Señor no se ha dejado esperar. Aquí está desde este momento, desde el momento en que salimos Señor. Tú ya nos estabas acompañando Dios. Tú conoces los corazones de las personas que se van a buscar. Vale. Tú bendícelos. Llénales. Que creemos Señor que tú vas a hacer una obra poderosa Señor en su vida. Con este paso de obediencia que ellos hacen Señor. Con este compromiso que se hacen ante ti Señor. En el nombre de Cristo bendícelos. En el nombre de Jesús ayúdanos a todos los demás a seguir tus caminos Señor. Gracias tu Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús ayúdanos Padre. Amén. Dios bendícelos. Amén. Bien. En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un varón El cual es antes de mí Porque era primero que yo Y yo no le conocía Para que fuese manifestado Israel Por esto vine yo bautizando con agua También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo sobre que envías descender el Espíritu Y que permanezca sobre él Este es el que bautiza con el Espíritu Santo Y yo le vi y he dado testimonio Que este es el Hijo de Dios Gloria a Dios ¿Estamos dispuestos a alabar y a adorar con todo el corazón? Sí, pues vamos a cantar otros cantos para la alabanza y gloria del Señor ¡Gracias! 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 Jesús, esperanza, te alabaré, mi buen Jesús, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Aleluyos. Aleluya. Aleluya. Gracias.